Tú sabes cómo se ha vuelto la patro y antes aquella niña humildita que hacía todo lo que se le mandaba. Ahora, doña Méteme en todo, metí en Martins. Me ha registrado los bolsillos. Como mi mujer. Fíjate, me pide cuentas de lo que gasto. Lo mismo. Incluso cuando subo de la calle, me huele, para ver si está en la taberna. Muérdele las narices. Esa fue mi primera hazaña. La señal de la revolución. Si hasta llega a decirle que maldita sea su suena, y es que claro, no fusco y no reflexiono. Pero oye, oye, ¿y la verdad? ¿Y se ha hecho ese trato? La estoy haciendo. Mejor dicho, deshaciendo. Y ella quiere medio 10. Que aguantarse. Como ha perdido la fuerza moral y la de la salud. Anda peor que había. Pues le lo testó. Y tú estás al feno. Pues estoy. Fíjate en el detalle. 17 pesetas. Mi madre. ¿Y de qué tienes tú esa barbaridad de dinero? De la cartilla, que la estoy dando el campo al disco. Ahora soy lo que debe ser tu nombre. Rey de la creación en su casa. Me haces feliz oyéndote. Y tú puedes serlo. ¿Qué ha? Vuelvas en el Lorenzo de antes. Sí, no puede ser. Sin cuanto intento darle un cachete, se me accidente, se pueden morir. Mira. Ayer mismo, porque si no había tardado, que si no había tardado, tuvimos unas palabras. Y antes de que yo pudiese darme cuenta en la situación tan comprometida en la que me encontraba en ese preciso momento, ya me había metido la rodilla por la boca al estómago. Yo me quedé sin respiración un largo rato. Y ahí ya le doy un patatuzo, un soponcio. Vamos, a ver, ¿no lo has hecho tú? Lo primero, tomar mi carbonato para el estómago. Y cuando se lo hubiese pasado en el soponcio, dos o tres menes bien dados. Qué bien se dice. Y se hace... Te digo que ni tú, ni yo, ni nadie. Que sí, Lorenzo, que tú necesitas salir, cambiar de aires, alternar, andar con hombres. Anda, vente conmigo a una vuelta y le da como cambiar de idea dentro de un rayo. Que no, que no, que tengo que esperar a la patro. Que te la hijas he dicho, que te dejes de espera. Que mira que esto me va a costar un disgusto con ella. Déjate de disgustir, vamos. Vamos. ¿Dónde van ustedes? Que me llevo a este a dar una vuelta conmigo. Bueno, pero ya sabes que luego tienes que salir con tu mujer. Así que prontito estate de vuelta y que ya sabes que no me gusta esperar. Es que Cayetano se ha empeñado. Vale. Bueno, patito, oye que si quieres me he quedado cariño. Nada, mira la ruedilla y ya... Ay, por eso, que veo que perdí el sexo completamente. Y vaya si viene, como la luz. Ay, padre de mi alma, que de gracia de esta soy. Señora Nati, pero ¿qué le pasa a usted? Ese hombre es un bandido, una bruja. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿No hay un poquito de agua? ¿Será que seré? Si lo que quiero yo es morir con un triqui-traqui. Este hombre es peor que el destripador de mujeres. Pues me ha cogido del pelo y me ha metido la cabeza en la tizaja para ahogarme. ¿Qué barbaridad? Y gracias a que no había subido el aguador, que si no, me ahoga. Y en vista de que no podía hacer lo que quería, ha cogido y ha tapado la tizaja con la tapa de acotado fuerte, que me ha hecho dos chichones de una bañada toda aquí en el bogote. Vamos, vamos, señora Nati, usted exagera. No exagero ni tanto así. No le digo ni la cita de las barbaridades que me hacen. Se ha vuelto muy atravesado. Nada de lo que hago le parece bien. Si pongo patatas, ¡qué judías! Si pongo guacalao, ¿quién quiere patatas? Ayer mismo se le metió en la cabeza de que yo había puesto lentejas porque me gustaban a mí y para darme la cabeza a él, pues me hizo comerme toda la fuente de lentejas y hasta que rebañara con pan. Y en vista de que me sentaron mal, se incomodó y me ha amenazado con ponerme hoy otra fuente de lentejas. Y usted consiente esas infamias. ¿Pero qué quieres que haga? Si cuando debajo la voz, él baja la mano y me pone negra. ¡Uy! Yo ya me hubiera separado de 50 veces. Se ha vuelto muy atravesado y muy psicalíptico. Le ha dado por ir a los cines. Y, ¿sabes? ¿Se acuerda usted de la fotografía que tenía aquí en el marco verde de peluche? ¡Uy! Ya lo creo que no es. Pues la ha quitado y ha puesto la fotografía del axelito buscándose la pulga. ¿Y qué ha hecho con su retrato? ¿Lo ha roto? ¡Uy! ¡Ojalá! Dice que la guarda para cuando le dé hipo. Nada, cuando me gasto, todo le parece mal. Y ha dicho que él solito podía haber tenido hijos, pero conmigo no. ¡Hasta eso! ¡Ay, señora Nati! ¡Qué pena! Pero la sí. Usted, usted que era una mujer tan entera, ahora tan achicada, tan apobardada. Usted ya no es aquella, señora Nati, del verano pasado. Yo sí. Que no es el mismo ese. Lo que tiene usted que hacer es hablarle muy clarito. Pero si no me oye... Pues le chilla. Si no me hace caso. Pues yo le diré todo lo que usted le diría de buena gana. No tanto. Le diré que no es de hombres el pegar a una mujer. Que es un gallina el que se aprovecha del seso débil. Y que si a mano viene, no sería tan valiente con quien tuviera pelos en la cara. ¡Oh! ¡No le ha visto de los pelos! ¡No le ha visto de los pelos! ¡Que me está diciendo que tengo más cigote que un guapia! Pues le diré otras cosas. Y si tiene de vergüenza un tanto así, no tiene tanta, no tiene tanta. Pues no le ponía usted la mano encima. Ya me figuraba yo que estabas tú aquí. ¿Qué tienes tú que hacer en este caso? Lo que le da la gana. ¿Eh? Oiga usted, señor Cayetano, precisamente estábamos hablando de usted. Y me alegro de verle en mi casa para decirle dos cosas. ¿Pero tú qué vas a decir? ¡Tú cállate y siento bien! Y usted, no me interrumpa. Esta mujer que es más buena que el pan y desde luego mucho mejor que su marido. ¿Tú oyes? Luego hablará usted. Esta mujer que tiene desgracia de que su marido de la noche a la mañana se haya vuelto un sinvergüenza. ¿Patro? ¿Está usted se ha creído? Seguro que va a la comisaría. Es casi seguro. Es una víctima, sí señor. Está siendo una víctima de usted que por lo visto se afiguran que la esposa no es más que un seso débil y que no sirve más que para trabajar para llenar la andorga al holgazán de su marido. ¡Patro, patro! Pues usted hará lo que quiera, pero un cuantito yo me entere de que le ponía un solo dedo en el pelo de la ropa, bajo a la calle, llamo a la pareja y va usted zatao codo con codo a la comisaría. Ha terminado usted ya, pues oye, usted niña, yo en mi casa hago lo que quiero y en las costillas de mi mujer lo que me da la gana. Y si usted se vuelve a meter donde no la importa... Hazla y calletado, que la patria está sola, que aquí hay un hombre que como le levanten la bozada y siquiera te pega un par de gotazos que te dejan desgustado en el suelo. Eso será si yo le dejo el bozada. Y tú eres el que no te atrevería con la patro. ¿De qué? Es mi mujer. ¿Y usted es la que tenía miedo a los golpes? A los de mi marido. Total, que por querer la patro liberar a la nati de cuatro coscorrones, nos íbamos abiertos a golpes. Y sin distinción de sexo. Es que en cuanto se toca lo que uno quiere... Ay, ¿por qué me pegas? Tienes más razón, pun santo. Aplícate el pun santo. Déjame que tenés un chichón. Puedes romperle el retrato de la Chelito, que no me importan más pulgas que la que a ti te pique, que yo te rascaré. Ay, ¿cuánto te quiero? Ay, ¿cuánto te quiero? Ay, ¿cuánto te quiero? Pero ¿cuánto te quiero? Con alma. Aplausos. 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 Es que no sé si es entre manólogo o monólogo. Yo creo que es manólogo. Sí, porque se la digo que se llama Manuel. Un monólogo que se titula Madre, no hay más que una. Y ahora estoy como les gusta. Apenas son reconocidas y que nunca tienen recompensa, pues yo voy a recibir la mía. Nada más y nada menos que título de la mejor hija del barrio. Y es que como bien se dice Madre, no hay más que una. Y yo a la mía la cuido como a una reina. ¿Por qué se creen ustedes que me he quedado soltera? Por mi madre y solo por mi madre. Proposiciones las he tenido a docenas. Pero para mí mi madre siempre ha sido lo primero. Lo más sagrado. Mañana me dan el premio. En mitad de la palaza. En un estrado rodeado de flores. Mi madre está encansada. No lo dice porque es muy reservada. Pero yo la conozco como si la hubiera parido. Y sea hasta lo que piensa. Pero ella lo pensará. Lo comentará con las vecinas. Pero a mí ni una palabra. Como si le costara reconocer mis méritos. A causa de la modestia. Estaba a punto de rechazar el premio. Pero luego me dije. Oye. Pero no es verdad. Que te has quedado soltera. Solo por cuidarla. Pero no es verdad. Que vives pendiente de ella. Pues deja la modestia a un lado. Y acepta el premio. Así que me he comprado un vestido precioso. Y mañana subiré orgullosa al estrado. Y cuando reciba el premio. Cuando reciba el premio. Se lo dedicaré a mamá. Cuando fui a la concejalía del barrio. Me encontré allí otras cuatro aspirantes. Que contaban cosas maravillosas. Bueno. Maravillosas para ellas. Pero yo sabía que no eran competencia para mí. ¿Se pueden creer ustedes. Que para ellas. Cuidar a su madre. Era darle todos sus caprichos. ¿Pueden creer que hay gente así? Pues la hay. Para mí no. Para mí lo más importante es la disciplina. ¿A qué hora creen ustedes que levantaban a sus madres? Una dijo que a las once. La otra que a las dos del mediodía. Pues yo dije. Que yo la levantaba a las siete. Me miraron. Como si yo fuera extraterrestre. ¿Les parece pronto? Les pregunté. Oye. Pues sí que les parecía muy pronto. Así que yo dejé que ellas soltaran su rollo antes de contar cómo cuidaba yo a mi madre. A las siete de la mañana. Diana. Y nada de despertador. Voy a la cocina. Cojo un pelón y un cucharón y entro en la habitación. ¡Es la hora! ¡Hora de levantarse! Después, la ducha. No hay nada como una ducha. Eso sí, con agua fría para estimular la circulación. Los gritos se oyen hasta la casa de enfrente. Pero yo sé que en el fondo me lo agradece. Después, flexiones para estimular la circulación. Flexiones. Pues, ¿pueden ustedes creer que con noventa años hace flexiones? Le cuesta. Chilla. Llora. Pero las hace. Y es que la disciplina es la disciplina. Por mente sana, incorpore sano. Después, el desayuno. Sencillito. Un café solo y media tostada. Y fíjense ustedes, si está bien disciplinada, que yo me siento al lado con un plato, con dos croissants, rellenos de mantequilla. Y no me piden ni un trocito. Así que yo, mi desayuno completo, y ella su media tostada. ¿Y qué hacían las otras hijas? Pues, levantaban a sus madres, como les he dicho, a las tantas, les daban un desayuno abundante y luego las sacaban al balcón a tomar el sol. Como si fueran gerarios. Y cuando viene la compra, pues la dejo que se siente diez minutos conmigo en la terraja, para que se dé cuenta de la suerte que tiene de que yo la cuide. Pongo a mi lado una caja de bombones. Le encantan los bombones, pero no los puede comer porque se los tiene prohibido el médico. No porque le sienten mal, sino porque el médico es amigo mío y sabe que están carísimos. Al principio, intentó coger algún bombón, pero en cuanto dos veces le di con el cucharón en los nudillos, se acabaron los caprichos. ¿Y saben por qué lo hago? Porque lo importante es que se autodiscipline. La disciplina es lo más importante. Y nada de siesta. Eso es para los viejos inútiles. Mi madre está con un espíritu muy joven. Así que mientras que yo me echo la siesta, ella saca al hijo de la vecina al parque que nos paga trescientas pesetas diarias. Y además así se entretiene. Y cuando vuelve del parque le digo, mamá, ¿quieres merendar? Sí, hija, me dice. Pues dame las trescientas pesetas. Y como es una caprichosa que a veces se compra un helado, por cada peseta que falta le pego un pellizco en el ratón. Ya se pueden imaginar ustedes, en verano, cuando el sol cae a plomo, lleva el brazo que parece un efeomo. Pero es que la disciplina es la disciplina. Y yo sé que en el fondo me lo agradece. Pero como es muy suya, no me lo dice. Pues después de que vuelve del parque le digo, mamá, siéntate a ver la televisión. Eso sí, naturalmente, antes tiene que fregar los cacharros de la comida, barrer, limpiar el polvo. Ah, ah, y pasar la fregona. Yo podía hacerlo tranquilamente, pero me niego a que mamá se envicie con la televisión. Me niego a tener ese cargo sobre mi conciencia. A veces protesta, pero yo sé que va a hacer con la boca pequeña. Ustedes se imaginan, con noventa años y en plena forma, ¿y todo por qué? Porque tiene una hija que vive pendiente de ella. Y por la noche, por la noche, pues se sienta a hacer punto unas chaquetitas para la merciría de la esquina. Y sin gafas. No porque no las necesite, sino porque cuestan 20.000 pesetas y con su pensión no puede comprarlas. Pero la verdad es que con sus noventa años, hace punto que es un primo. Bueno, pues después de que ha fregado los cacharros de la cena, a regar los gerarios. Ah, y para que no se canse, el grifo del agua se lo abro yo. Pues todavía le queda tiempo para cocinarme algunos caprichos que me gustan. Esta noche, me ha hecho natillas. Estaban deliciosas. Me he comido los tres platos que ha hecho. Porque como ella tiene la mucosa alta, no le sienta bien el dulce. Mañana, mañana me agradecerá que no le haya dejado ni una cuchara. Pero, es que para mí la salud de mi madre es lo primero. Y yo quiero que me entre muchos años para poder cuidarla. Y yo quiero que me entre muchos años para poder cuidarla. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Ustedes, perdónen. Ustedes, perdónen. ¿No hace mucho calor? ¿Ya no estoy? Oye, que me estoy medio... Que me estoy mareando. En serio, ¿eh? Uy. No sé, será el esfuerzo de cuidar a mamá. Pero es que, madre, no hay más que una y yo quiero que me dure mucho. Yo quiero que me dure mucho. ¿Dónde están? ¿Dónde están Matarratas? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde has puesto Matarratas? Que estaba aquí. ¿Qué has hecho con él? ¿Qué has hecho con el Matarratas, mamá? ¡Mamá! ¡Has sido tú! Entonces, no me agradeces todo lo que he hecho por ti. ¡Me han matado, mamá! ¿Qué has hecho conmigo? ¡Fastídate! ¡No vas a tener quien te cuide! Pues ahora, a continuación, va a salir la joya de la corona. Es nuestra queridísima Venancia Moreno. A ella no me gusta que le llamen Venancia, por eso se lo digo yo. Me gusta que le llamen Vene. Es un prodigio para sacar en la televisión, en los periódicos y en los anales, de buena memoria, de bienestar y de todo. Tiene todo su pelo, todos sus dientes y tiene la gala de que no se medica para nada, que no toma ni una medicina. Es una maravilla. ¿Con 94 años? ¿Eh? ¿Dos años? No, es que iba a decir con 18 años. No, ¿cómo está? Es verdad que tiene 94 años. Bueno, normalmente, nos va a enterrar a todos. Eso estoy seguro. Porque ella, para matarla, hay que pegarla, hay que fusilarla. Ponga la magnésima. Pues ahora les va a recitar una poesía muy bonita. Ya verán ustedes cómo les gusta. Ven, prepárate. Te toco una cortina. Aquí, a ver el corazón. Todo tuyo, ven. Pasa, que tropa. ¿Qué espera usted, mi sombrero? Mejor está mi cabeza que colgado en el pechero. Además, son hijos míos, esos que tengo delante. ¡Qué hay tropilla! Buena casa tengo y un criado muy elegante. Toma el sombrero y procura que no le debe cambiar. Sus referencias me chiflan. Que me traten con respeto tres señoritos. ¡Qué orgullo! Para un padre tan cateto, tener tres hijos varones que están viviendo en la gloria, porque yo me alimentaba de papas y canagorias. Me alimentaba hace tiempo. Que hoy la cosa varía. No voy a dejar ni la cresta ni un pollo en Andalucía. Que nos volvemos tragones los viejos maleducados. Y eso nos quita finura para tratar con abogados. Como de parte vuestra, vi hablarme de intereses. Y le di que...